Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Amor Aquí hay amor Este mar que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Parque Dignoaz Oh wow wow Yeah, you know Yeah, yeah, yeah Ma ya nadie No ya nadie No ya nadie Pa, pasa, 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 pasando Wow, wow, wow Hey, yeah, yeah Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica te quería para mí Es presionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica te quería para mí Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber, no me dejas Pásame la botella Voy a beber, no me dejas Todo lo que le brindé Le di mi amor y mi cariño también Porque ella me pedía celotapa también Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro hombre Ahora de la barra solito me quedé Borracho, tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero ¡Volta de ella! Pásame la botella Voy a beber, no me dejas Pásame la botella Voy a beber, no me dejas Todos los que han sido traicionados Todos los que han sido traicionados Y con la botella se han desahogado A la cuenta de tres Quiero a todo el mundo con el coro ¡Wow! ¡U! ¡Ja! Pásame la botella Voy a beber, no me dejas Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Cabrón, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Bebé, pero que bien te ves Nueve la tienes, lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos en lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimientos Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Cabrón, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saldamos Bailando, seguimos dándole Ahí, ahí, nadie nos pare Ahí, ahí, pero siempre el mundo Ahí, 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 un minuto es una hora Y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Cabrón, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Cabrón, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Modelo uno, bóstate Modelo dos, bóstate Modelo tres, bóstate Lúcente, ahora es Modelo uno, bóstate Modelo dos, bóstate Modelo tres, bóstate Lúcente, ahora es Mucho booty a la vista Demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista Puede ser que no sea famosa, pero yo paga cualquier artista Es una chica fashion en eso del amor, es toda una especialista La acera es tu pasarela, luz estrella Ay, yeah, ay, yo Ay, yeah, con tu estilo, matalo Ay, yeah, ay, yo Ay, yeah, formate un escándalo Sell six... Sensual lo es, bebé Vamos arriba a las copa A-ja, a-ja Sigue sexy la roba A-ja, a-ja No hace falta la fama, todo el mundo la clama, son muchas las super estrellas que ponen la zona en llamas. Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, lúcete ahora. Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, lúcete ahora. Oye mami, tienes unas caderas que parecen carreteras y en este día de lluvia cualquier cosa puede. Tenía que ser un hombre. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para. ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Digo mi mamita, porque eres rica, hace que exista esa apretadita. No como las otras que pierden tu figura, comen y comen, parecen una bola. Mientras que tú te vistes a la moda, tus pantalones cortos y tu minifalda. A todos los hombres, mami, les encanta, pero soy el único que a ti te levanta, banta, banta. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Si tú la ves, amigo, no te puedes contener a un rayo de los cielos, tú oyes caer. Mi primo que la calvo le hizo el pelo crecer, a los científicos la hace enloquecer. Porque su belleza no pueden comprender, a mí el general más sin perder. Por eso te voy a decir cómo me tienes a mover, te voy a decir cómo me tienes a mover. Escucha mujer, me gusta tu cuerpo, cuando lo sacudes lo sigues con talento. Hombre se matan, se ponen violento, hombre se matan, se ponen violento, genial. Escucha mujer, me gusta tu cuerpo, cuando lo sacudes lo sigues con talento. Hombre se matan, se ponen violento, violento, hombre se matan, se ponen violento, genial. Mujer cuando tú sales a la vista hace que los hombres te griten, asesina. Mujer cuando sacudes la cintura hace que los hombres te llamen, asesina. Oye mujer, muévete con dana, la figura que tú tienes es tremenda fama. Vamos a celebrar, mami, con champaña, si hace calor te abran las ventanas. Bailemos en el piso o en la cama, llama tu prima también a tu hermana. Llama tu prima también a tu hermana, dos días en la mañana. Mujer cuando tú sales a la vista hace que los hombres te griten, asesina. Mujer cuando sacudes la cintura hace que los hombres te llamen, asesina. Cuando llegas a la pista te dan tu respeto, porque todos locos no tienen peso. Sacude la cadera y tu provoca sexo, cuando yo te miro de una vez y queso. Cuando llegas a la pista te dan tu respeto, porque todos locos no tienen peso. Escucha mujer, yo te lo confieso, contigo yo me quedo quieto, quieto. Mujer cuando tú sales a la vista hace que los hombres te griten, asesina. Me caminé, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracacé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen tú solo bien. Soy yo. Soy yo. Sigo caminando, sigo riendo. Hago lo que quiera, muero en el intento. A nadie le importa lo que estoy haciendo. Lo único que importa es lo que está por dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar, sin razón, sin problema. Estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen tú solo bien. Cállate, no me digas más. Palabras faltas para acabar conmigo. Dice, devuélvete. Déjame en paz. O sea, para ya que te explique todo lo que yo te pido. Cállate. Ábreme la puerta, déjame entrar, que te quiero hablar. Déjame explicarte lo que me pasó. Mami, yo pinto el door y te lo cuento todo en más detalle. Sé que amanecí toda la noche en la calle, sin llamar. Más tranquila, negra, lo que quiero amar. Deja el relajo, quiero acotarme. A ver, el asunto fue que me pinché una goma por allá en Corona. Sibiendo una loma, mi celular no estaba funcionando. Deculado, ¿qué hago si nadie ayudando? ¿Qué hago? Ay, pero que hablador con el mismo cuento de la noche. Pero mi amor, no sea así, no me ignores. Que te trae flores de la mejor. Cállate, no me digas más. Tus palabras falsas van a acabar conmigo. Te devuélvete, déjame en paz. Ya para ya que te explique todo lo que yo te pido. Cállate, no me digas más. Tus palabras falsas van a acabar conmigo. Te devuélvete, déjame en paz. Ya para ya que te explique todo lo que yo te pido. Cállate. Y no me digas que no. Me quieres a ti que me calle la boca. Tengo para ti un amor y te lo quiero. Lo que tu padre me llame su hielo para siempre vivirás como una reina conmigo. Quiero ser tu amante y amigo. Todo lo que yo trabaje es para ti. Por eso tú mueres aquí, aquí, aquí. Te lo doy todo, mami, si lo quieres. No creas que ando por ahí besando otras mujeres. Con ese pintalabio en mi camisa blanca parezco aquí en ti. Eso fuiste tú esta tarde, no te recuerdas cuando yo estaba saliendo por la puerta. Me pegaste un beso. Cállate y no me digas más. Y por qué tú eres tan mala. Tus palabras falsas van a acabar conmigo. ¿Y qué fue lo que yo te hice a ti? Me pegaste un beso. Y eso hay que pagar una renta que no te olvides. Si se falla que se pierda un beso. Abre la puerta antes de que los vecinos llamen a la policía. Mano de Zapata me dijo, Domingo Bencoviojo. Se libertó en Cartagena y en la matuna fundó. Alenque para escapar de su suerte, para llamar a su gente, para cantar por sus penas, me lo contó. También me dijo el M3 que España no se rindió. Que los piratas ingleses a su paciencia colmó. Y levantó una muralla bien fuerte para salvar a su gente, para cuidar su bandera, me lo contó. Bandero, bandero, a los niños del ciruelo. Batata, batata, para la alegría de la casa. Dinero, dinero, para los viejos compañeros del ámbito musical, de la movida local. Dios bendiga Cartagena, la fantástica. Y baila África, y baila África. Dios bendiga Cartagena, la fantástica. Y baila África, y baila África. Ya llego yo, llego yo, y ahí vamos a ver, y ahí vamos a ver, vamos a ver como es gozar, como es gozar, es gozar con el bebé, con el bebé. El bebé, el bebé África no es, mírala, mírala que linda es, linda es, linda es, y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene maite. Y ahí llego yo, llego yo, y ahí vamos a ver, y ahí vamos a ver, vamos a ver como es gozar, como es gozar, es gozar con el bebé, con el bebé. El bebé África no es, mírala, mírala que linda es, linda es, linda es, y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene maite. Y ahí llego yo, y ahí vamos a ver, como es gozar, con el bebé. No me diga que las pizzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos X se fundieron, y que el suero ya se usó para endulzar el café. Me acarició con sus manos de bengue y me dijo que le pasa a atleta, y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada, y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron, no me digan que no tienen anestesia, no me digan que el alcohol se lo bebieron, y que el hilo de coser. No me digan que las pizzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos X se fundieron, y que el suero ya se usó para endulzar el café. No me digan que las pizzas se perdieron, y que el suero ya se usó para endulzar el café. No me digan que las pizzas se perdieron, y que el suero ya se usó para endulzar el café. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-ra, dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na-ra, y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes hacer cara cuando me veas la cara, también me sé portar como si nada me importara a ti que ella no siente nada, ya no te haga la idea. Oye, me va a decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na, pasarte la borrachera, na-na-na-na-na, tatuarte la biblioteca. No te va a ayudar, olvidarte de un amor que se va a acabar. Verano, el verano es azul. No matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul. You know how this, David, come on. She's moving like a rockstar, moving as a pornstar. Dale, go, you don't stop. Ya no te pares, dale, mami, mueve loca. Bésame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí baila mi soca. La mano arriba loca, ya quítate la ropa. Bebamos de mi copa, ya molenme la popa. Me gusta como tú, perreando poca luz. Faldita y camisú, ya no hay tabú. You know how this, David. Come on. El verano es azul. Amanecí maraverado. Latinoamericano y el sol dominicano. Que mandamos las manos. Los labios no besamos. Ahora sí que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío. Ay, qué lío. Tú me quitabas el frío. Por tu curvita me guío. Dices que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando. No hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío duro y lo tuyo blando. Dulce como el mango. Eh, eh, eh. Es que me gustas tú na' más. No me importan las demás. Una vaina loca que me da. Que por más que intento no se va. Me gustas tú na' más. No me importan las demás. Una vaina loca que me da. Una vaina loca. Una vaina loca. Una vaina loca. Que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola. No estamos a solas. Cuando yo siento eso. Es una vaina ratata. Dando que buena tú estás con tu bum 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 bum. Yo voy a darte por tu bum 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 bum. Cuando yo te choco mami tum 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 tum. Si lo hacemos en mi carro voy a hacer bum 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 bum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita woo 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 con actitud. Sorry voy a darte luz. Una vaina loca. Que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola. Ella me descontrola. Cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso. Es una vaina ratata. Una vaina loca. Es lo que siento yo. Cuando ella me toca. Me late el corazón. Una vaina loca. Es lo que siento yo. Cuando ella me toca. Me late el corazón. Una vaina loca. Que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola. Cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso. Es una vaina ratata. Una vaina loca. Tú me tienes loco mami. Ua. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Mambo acá. Tú me recontrola. Soy yo. Estamos a solas. Tú es no. Es una vaina ratata. nosotros. No crees aromones. Dentro de tu vientre. Ahí estáos de colores. Dame lo que sientes, para que no llores de tu amor sincero. Amor del wallLEY. Para llevarte lejos de los colores. Vallada en tu vientre, un rayo de amores. Dame lo que sientes, para que no llores de tu amor sincero. El amor del mundo Solo para ti Y andas sola en buscar un nuevo amor Que te dé su querer Y que te diga el oído que te quiere Porque él te falló Te engañó, te traicionó, él se fue Buscando en otro el amor, ay hombre Sé que no quieres saber más de los hombres Que no existe nadie ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y te llevaré a donde Te llegan amores dentro de tu vientre Contra de colores, dame lo que sientes Pa' que no llores Tu amor sincero, amor del mundo Para llevarte lejos de los colores Contra de colores a tu día gris En robar tu corazón y sanar tu cicatriz En llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte encariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es infeliz Que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te encuentro y me desespero Porque siento que si no estás a mi lado me muero Que no llores más por mi amor Que maldito llego llorando y sufriendo El amor se va y otro llega a la gota que bajaba subiendo Y no pasarás más la vida solita sola llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Te llegan amores dentro de tu vientre Contra de colores, dame lo que sientes Pa' que no llores Tu amor sincero, amor del mundo Para llevarte de los temas Uh, uh, uh Yeah, yeah Yeah, yeah Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán morar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Cuando trato de hablarle Tal vez lo mismo ella siente Y yo me muero por verle Tal vez en el ritmo le diré Quizás te ame por siempre Quiero verte otra vez Otra vez Otra vez Cada vez que ella baila Cada vez que ella baila Mi corazón falla Y si intento tocarla Mi cuerpo se traba Mi cuerpo se traba Ha intentado decirle Ha intentado tocarla Ha intentado besarla Y la dejo que pase otra vez Si la vieras bailar Ven, te enamoras también Si lo hace muy bien Ay, dudo que quiera mirarme Hasta me quedo sin voz Cuando trato de hablarle Tal vez lo mismo ella siente Y yo me muero por verle Tal vez en el ritmo le diré Quizás te ame por siempre Quiero verte otra vez Otra vez Otra vez Ay, si la vieras bailar Ven, te enamoras también Si lo hace muy bien Hay, dudo que quiera mirarme Hasta me quedo sin voz Cuando trato de hablarle Tal vez lo mismo ella siente Y yo me muero por verle Tal vez en el ritmo le diré Quizás te ame por siempre Quiero verte otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Para que decir que si tú sabes ya que no A la hora de bailar tú eres la reina del flow Promueve la cadera como si fuera reloj Yeah, 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 ta, yo El ritmo suena bien pero si no bailas es low Con este movimiento tú te robarás el show Preciso quien nos canta es el mismo barbero Hey, 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 hey No, no, no Ay, si la vieras bailar Ven, te enamoras también Si lo hace muy bien Hay dudos que quieran mirarme Hasta me quedo sin voz Cuando trato de hablarle Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos En tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años De esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño Ella era una de mis demociones que daba clase en la escuela Le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos que hablaban muy bien por ella Cariño me habla en inglés Qué bonito se debe Cariño me habla en inglés Qué me dice yo no sé Cariño me habla en inglés Qué bonito se debe Cariño me habla en inglés Qué me dice yo no sé Cariño me habla en inglés Dice yo me quedaba en inglés Y después en el examen lo ponía todo al revés Cariño se fue del valle Y ahora recuerdo cantando Porque me dejó en inglés Porque me dejó muy triste Para su tierra se fue Cariño me habla en inglés Qué bonito se debe Cariño me habla en inglés Qué me dice yo no sé Cariño me habla en inglés Qué bonito se debe Cariño me habla en inglés Qué me dice yo no sé Cariño me habla en inglés Cariño me habla en inglés Qué me dice yo no sé Cariño me habla en inglés Qué me dice yo no sé Cariño me habla en inglés Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y rey sueños Y sin otras tareas y ocupaciones Venaremos por el conde y el peño La tierra del fuego será mi magia Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Quintaré el cielo brillante y cantaremos En nuestra isla parada Y gozaremos En nuestra isla parada Y cantaremos En nuestra isla parada Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado También apretado, apretado, apretado Esa negrita tiene su tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lado Y no camina de lado No camina de lado La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lado Nunca camina de lado De lado Tiene tumbao Tiene tumbao A mi vida quiere No camina de lado Tiene tumbao Tiene tumbao Cuando la gente se muere Ay Dios mío, se dice que era tan buena, tan buena Tan buena cuando vivía, como la noche y el día ¿Tú crees que a mí me vengan a decir la verdad? No aguanto ya más mentiras, siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Aunque camina de lao Y aunque camina de lao Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Tú quieres el, te gusta el Te traigo el Qué lorna, a ti te encanta el Qué rico el Sabroso Y a ti te va a encantar El Te gusta el Te traigo el Qué lorna, a ti te encanta el Qué rico el Sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow a son del flow, arriba arriba otra vez Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow a son del flow, arriba arriba otra vez Todo con las manos al cielo, lo pies en el suelo Mujeres vígenes que se quitan los pelos, como dice el barbero Velo, pelo, pelo, vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, lo pies en el suelo Mujeres vigenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Mi madre, si quitaras su corazón salgando Me daría mucha tristeza Que si me la fina y yo, en serio, vengo de Vi a una mujer que sus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran gotas de hielo Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Compare, no le de mente, que atrás viene los que a las le van a estar Dice así Primero me dijo me habían obligado a casarme por conveniencia Su padre y su madre querían vivir De apariencia, pero tiempo se justo es triste Al infierno se vaya a dejar Yo nací de mala Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Mi corazón sangrado Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en su pena Mi corazón sangrado Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera El grupo se va a ver mi son El grupo de Doña Ila Bien Pero tiempo es justo es triste Y hoy que no se vaya a quejar Así de mala De ahí caguaque, por ir a cracker ya no trae nada para captar Solamente le trae la historia, el gato volador El gato volador, el gato volador, el gato volador Hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Hubo una fiesta en mi barrio, llegó don gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Gafi Pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Con mi con el celular en la cama, con la esperanza de que tú me llames Después de la hora también en la calma, mi servicio para no descontrolarte No puedo comer, no puedo dormir, no puedo enfocarme, solo tiene sentido ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fui yo, quizás tienes un buen amor No escondas nada, dímelo Eh, busquemos ya la solución, libérame de esta presión Tú que no haya una como para el manteo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás ¿Qué tengo que hacer? Oye la mía, oye la mía Quiero verte, oye la mía, oye la mía Quiero abracarte, oye la mía, oye la mía Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, sienta la presión Y la vela está sola, como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola, la ni sin miedo rompe la consola La pistola chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vive en reggaetón Del dedo, sienta la presión Ponderbar, Ponderbar, Ponderbar Respect, tu voz de Jamaica Crew Señores han sido testigos de como la evolución los ha hecho víctimas de la misma Planet M Studio Julieta baila la 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 Juliet No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que cosa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que cosa sensación Sabor Aquí está la salsa con changa y rat Que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor En invierno tu calor yo fui Tu sombra en verano ardiente sol Yo me dije que tu se llamó de esa noche Mi ninfa, di por qué te marchas No te botes jamás y viviré a recordar Que bonita fue esa noche, me trae recuerdo la noche Besando tu boquita de grana Bella noche Inolvidable esa noche Que romántica noche Cuando besé tu boca de grana Bella noche Otra, otra noche Ay, dame otra noche más Otra, otra noche Otra, otra noche Otra, otra noche Otra, 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 otra Que bonita fue esa noche Que bonita fue esa noche, me trae recuerdo la noche Besando tu boquita de grana Bella noche Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver si tu lugar está lejos para encontrarnos tu dos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores que recobro en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo con mi palma Y escribir palabras pa' convencerte que a mi lado todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mi Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños que me levantes a besos, ningún lugar está lejos pa' encontrarnos todos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado, mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor Procura seducirme muy despacio, y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo, podemos escapar Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo, podemos escapar Procura mujer, que te celebre mis latidos Procura mujer, Procura mujer, y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer ¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena Tu bella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Aguitos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque en cada canción me hable de ti De ti De ti De ti De ti De ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tu nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando aquí Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque en cada canción me hable de ti De ti De ti Ven a tu lado Otra vez a tus pies Me haría lo que fuera Por estar junto a ti Recuerdo los momentos que viví Junto a ti Me haría la vida Por estar contigo Yo seré No sobreviviré Si estuvieras junto a mí Yo no estaría viviendo esta canción Por favor, vuelve a mí Es esto para respirar Se me va Y sin ti yo me muero Me puedo aficiar La siento y no muero Esclama negra y cara Es esto de mi vida El mundo se afirma Y mi pensamiento Mi alma se alegra Cuando ya eres mía Mi alma se entretenece A la ruta ría Haz algo, Dios mío No puedo aguantar esa talanza Es mi alabanza que te canta Ven a tu lado Otra vez a tus pies Me haría lo que fuera Por estar junto a ti Recuerdo los momentos que viví Junto a ti Me haría la vida Por estar contigo En lo que sé No sobreviviré Si estuvieras junto a mí Yo no estaría viviendo esta canción Por favor, vuelve a mí Mi alma te funciona, mami Porque te mola No quiero ver tan solas Cuando llegará la hora No queremos que lo destruy yo Para hablar del amor Eso es lo que yo quiero Mi alma se desvanece Mi corazón se entretenece A tu larga ya no seas Porque tu vio no vuelves Espera por la vida Por estar contigo Por eso lo tu hago, mami Vuelve conmigo Vuelve 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 mamacita que te necesito Vuelve 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 Ya lo ves, estoy tan loco por ti Cuando te va a venir, no sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Ya lo ves, yo voy siempre detrás de ti Para ver si tú al fin me fijarías en mi Pero no encuentro el camino para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi mirada Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasarlo de ti ¿Qué cultura va a tener? Un indio chuveca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? ¿Qué cultura va a tener? Acordaste moralito de aquel día que estuviste en Urumita Y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita Serías de la misma rabia Fuiste de mañanita Serías de la misma rabia En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana, sábado, que a la bine Me lleva el hombre, lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva el hombre, lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana Yo pienso que No son tan inútil Las noches que te di Yo también lo pienso Mira De marcha así que Yo no intento discutirte Lo sabes y lo sé Vamos arriba Al menos quédate Solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte Estás segura Ahí Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Como tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Vamos Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Más o menos Pero Pero mi sitio Luego Me ocuparás con algunos ¿Cómo? Igual que yo mejor no dudo Porque esta vez agachas la mirada Ahí no va Vamos Me pides Que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono ¿Cómo? Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Eso Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Explícale todo Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Solo por eso Mami Para sentirme Un poquito más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres Ni decir En que he fallado Te lo regalo Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus pies El que se mira Yo no parlo El italiano Pero tú sabes Que te hablo de corazón De ti te quiero Si tú no quieres Te lo prometo Respeto tu decisión Pero amigo no Por mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se puede Lo entiendo Comprendo Pero Solo quería Que mejor me hiciera Hay una cosa Que yo no te he dicho Aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado También Mira Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio Tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus pies Llora Llora, nena Llora, llora, llora Lleva, llora, llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora Llora, 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 llora Bailándonos del pecado Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Y pensaron que de amor nos íbamos a morir Voy a sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Vaya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengase de los dos Man arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que se fue, no hace falta, falta Lo que se fue, no hace falta, falta Más por eso Sígueme intensivo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bebiendo no solo en cada mano lo dejé Del mal de amor que nos han causado Lo que lo que se fue, no hace falta, falta Lo que lo que... lo que se fue... no hace falta, falta Vas- si que me te sigo, si que me te sigo Suli sitä y mas me que hay Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mi sentido Sin duda alguna Dios nos quiere ver humildes A toda la vida curarnos heridas Pagarnos las manos si necesitamos el uno del otro Siempre cuidaremos, juntos estaremos No nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti Cuando menos lo esperes Baby, dame la oportunidad de demostrarte cuánto es que este hombre te quiere Baby Tienes la magia, tienes todo Tienes la risa que cautiva mi sentido Sin duda alguna Dios nos quiere ver humildes A toda la vida curarnos heridas Pagarnos las manos si necesitamos el uno del otro Siempre cuidaremos, juntos estaremos No nos separamos Tú tienes la magia, todo tienes la clave De mi corazón, baby, tienes la llave Sabes mucho más de mí de lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Tienes la magia, tienes la clave De mi corazón, baby, tienes la llave Sabes mucho más de mí de lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que esto acabe Creo que todo el mundo sabe que me desveló por ti Y que a mi Dios te agradezco por haberte enviado a mí Y si me preguntan ¿A quién se lo escribí? A la mujer de mis sueños Quiero tenerte aquí en mis brazos Quiero adorarte todos estos años Poder besarte todos los días Yo quiero amarte toda la vida Dime si recuerdas mi ser innata Dime si vivo en tu pensamiento Las noches que inspiré Toda mi alma en tu ventana Aferrado a mi guitarra te canté Quiero que nuestro amor nunca se acabe Quiero que seas libre como el viento Volar tan alto como hacen las aves Sentir la vida entera en cada beso Sentir la vida entera en cada beso Quiero tenerte aquí en cada beso Quiero tenerte aquí en mis brazos Quiero adorarte todos estos años Poder besarte todos los días Yo quiero amarte toda la vida Toc, 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 toc a la puerta Tocó nuevamente el amor No sé si dejarlo entrar No sé si deba mejor decirle adiós Toc, toc, toc a la puerta Tocó nuevamente el amor No sé si dejarlo entrar No sé si deba o no Tengo tanto tiempo, tiempo sin tu cuerpo Que no me imagino con otra siendo feliz Como a tu lado fui yo Hoy me siento confundido Me siento perdido en este vacío Desde aquel día que tú me dijiste adiós No puedo arrepentirlo No quiero un corazón partido Un corazón que se ha quedado sin ganas de amar Un corazón que ya no cree que lo que me das Sea real Toc, toc, toc a la puerta Tocó nuevamente el amor No sé si dejarlo entrar No sé si deba mejor decirle adiós Toc, toc, toc a la puerta Tocó nuevamente el amor No sé si dejarlo entrar No sé si deba o no Llego de repente Y tan sutilmente Vuelvo a sentir esto nuevamente No lo buscaba y me llega de frente La luz de mi amor aún está intermitente El amor me toca Con otros ojos, con otra boca Tiembla mi cuerpo, mi alma que explota No sé qué es, pero si a ti no te importa Ya no o no Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Toc, 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 toc Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada menos El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Y así me pasan las obras Yo ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Señorita doblete Suave, suave Como usted sabe Sacude, lo mueve, lo que nunca se acabe Duro La reina de la clave Te lo juro que lo que siento en el pecho no me cabe Te imagino, me siento que me ilumino Si no te tuviera, te digo que me arruino Culpa del destino que te puso en mi camino Que nadie se mete con este amor clandestino Andas en mi cabeza, bella princesa Olvida los problemas y las tristezas Me besa y el corazón, bueno, atraviesa La belleza, darte un trago y ponte a traviesa Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Y en mi mundo hay que darme segundo Me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada momento El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Y así me pasan las horas Y así me pasan las horas Y también la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Muy vaya Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de la doce Si no tuviera mi loba pa' que la despose Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La cachica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé A través de mi carta quiero confesarte Que han sido enteradas en la noche sin poder besarte Notarás que lleva mi perfume y no encontró estampa Que sigo olvidadizo y que caigo en mi propia trampa Quizás te pases igual y sientes que no es normal Tal vez no duermes en la noche y entiendes que no es real Con la distancia llaman los recuerdos de la cama Tú eres reina en mi cabeza Yo el rey que tú amas ¿Dónde vas? Regresa pronto Vuelve a mí Sin ella yo no puedo pensar Ya no puedo dormir No me acostumbro a vivir Me acostumbro a vivir A la vez la me da todas horas Digo que me da vueltas Tú me descontrolas Sin ella yo baby Por ti me la paso Imaginándote Contigo me hay que ser El que produce eso Ver y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina, doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me de un electroshock De tu calor Un suelo de cariño es lo que me toca Quiero que me de respira su boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que aquí te necesita Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo Lo que es muy dura es la prueba Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería contigo Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos La reina de la noche Salina para el tráfico Sale para la calle y causa pánico Le queda bien con lo que se pone No hay quien la domen Muchos la envidian pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro En la pasadela no un papel del equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbo la arreglo el motor y la calibro Es un problema siempre causa envidia La otra nena Ella tranquila y serena Ella tiene la pieza morena Tiene la pena Ya que menea Chey, chey, chey Ensáñale cómo se hace dale Chey, chey, chey Rambo el piso con clase dale Yeah Que se mueren de envidia mi reina Hoy que tú Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Mi cielo se quedó sin estrellas Si tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan Porque te vas Mi cielo se quedó sin estrellas Si tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan Porque te vas Cada vez que miro al cielo Me pregunto si la luna Te dirá lo mucho que te quiero Oh, oh, oh Cada vez que miro al cielo Le pregunto a las estrellas Si te han dicho que eres mi lucero Oh, oh, oh Cada noche es más triste Oh, oh, oh Quiero saber si va a esperar Si tú no es solera Ya la luna se ha empeñado en no salir Las estrellas ya no brillan Y yo ya nada soy sin ti Mi cielo se quedó sin estrellas Si tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan Porque te vas Mi cielo se quedó sin estrellas Si tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan Porque te vas Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh De venir en el Oh, oh, oh Oh, oh Es el rock boy otra vez Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh De venir en el Oh, oh, oh Oh, oh Y si tuvieras el daño Que con tu partida mi corazón le has hecho Y si tuvieras estado Cuando el corazón quiso salirse de mi pecho Ya la luna se ha empeñado en no salir Las estrellas ya no brillan y no brillan y no brillan y no brillan y no Mi cielo se quedó sin estrellas Si tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan Si la ves Si la ves Cuéntale Jimmy Bad Boy otra vez Ella es como fruta prohibida Y hasta me la encuentro en mis sueños Yo la deseo todavía Pero ella tiene otro dueño Oh, oh, oh Será que ella no me recuerda Y hasta me dijeron que le va muy bien Y que ni ella no piensa Cuando está con el rombo Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo Pues su amor es prohibido Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo Pues su amor es prohibido ¿Qué voy a hacer con mi tristeza? Searon muy lejos Ayer que de mí ¿Dónde quedaron las probesas? Cuando a su lado fui feliz El corazón me preguntó ¿A qué lado dónde se quedó? Yo fui quien tuvo la culpa Y por otro me dejó Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo Pues su amor es prohibido Si pudiera estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si pudiera estar con ella Pero yo no puedo Pues su amor es prohibido Tengo prisa para ser de ti La mujer más feliz de este mundo Pero no me importa cuánto deba esperar Para que sea así Cuando mires a mis ojos Créele que no están mintiendo Ellos te pueden decir Lo que me hace sentir Todo este tiempo Empezaste contigo La musa de mi inspiración Solo tu muñeca Tú eres la prueba Con tu gente que existen ángeles en la tierra No ves Que a ti te sigo sin pensar Sin parar Simplemente es inercia También Mi corazón la te ama Cuando tú estás junto a mí A veces creo que no puedo resistir Tenerte tan cerca y te vuelvo tan lejos de mí Si tú me dejas Yo puedo hacerte feliz En la dosis de ti Que al mirarte Amiro más a Dios y a su creación Tú eres perfecta para mí Ay mujer Ay mujer Regresaste contigo La musa de mi inspiración Tengo prisa Mira tu cuerpo Con dulces, caricias, brazas El tiempo cuando sueltas Tu sonrisa Cristalizas La versión de una forma tan precisa No tengo dudas Si me tocas, me rizas Cuánta alegría Tu presencia me trae Yo sé que se adecute Mucho me atrae Usted me levanta Cuando me animo Todo mi amor Con tu encanto Lo extraes Oye muñeca Ya tengo prisa Para hacerte feliz Dime que sí You know what I mean Óyeme Robby El equilibrio perfecto Tú eres la prueba Contridente que existen Ángeles en la tierra No ves Que a ti te sigo Sin pensar, sin parar Simplemente es inercia También Mi corazón la de ame Cuando tú estás junto a mí A veces creo que no puedo resistir Tenerte tan cerrado Pero tan lejos de mí Si tú me dejas Yo puedo hacerte fales Yo te quiero Y ya no voy a perderte Y no te voy a perder Yo te amo Y necesito urgente La dosis de ti Y al mirarte Admiro más a Dios y a su creación Eres perfecta para mí Ay mujer Ay mujer Regresaste y contigo Con la musa de mi inspiración Ay mujer